El terrorismo para los mujeres Para amor, ¿sabes que sí? ¿Y se va a llorar? No importa la etapa Si para el amor es igual ¡Ave! Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Que hoy es nuestra verdad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Vía que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No llorio ni rencor Un poco quieres tú Y un poco quiero yo Para que nuestro allá No sea un triste recuerdo No llorio ni rencor Ah No llorio ni rencor No llorio ni rencor No llorio ni rencor Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo, que me lleves al mundo en que vives, cuando no te estoy viendo. Vamos a platicar, las cosas de los dos, no tiene caso ya, callar nuestra verdad, si habremos de seguir, amor lo estoy deseando, si tienes que partir. Vamos a platicar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!